La consejera de Fomento, Agustina García Elez, ha confirmado que todas las familias del edificio de Jicamán, en Laguna de la Colmada, que fue desalojado en enero, ya han optado por una solución habitacional de las tres que se les ofrecieron. Así lo anunció en las Cortes, añadiendo que las dos familias que quedaban se decantaron la pasada semana por la ayuda económica. La titular de Fomento detalló que 26 familias han optado por ser reubicadas, 7 por la rescisión del contrato y 10 por una ayuda económica de alrededor de 3.000 euros. En el caso de la reubicación ha sido Jicamán la que se ha hecho cargo de encontrar el nuevo hogar y también de sufragar el alquiler. En el supuesto de la rescisión de contratos se ha llegado a acuerdos de indemnización para finalizar el contrato de forma mutua y en el de la ayuda económica el contrato con Jicamán se paraliza hasta que los vecinos puedan llegar a sus viviendas. García Elef quiso aclarar que no se ha cobrado nunca dos recibos por parte de la Junta de Jicamán, explicando que en el caso del contrato con el edificio de la empresa pública cuando tuvo lugar el desalojo ya se había girado el recibo de enero y desde entonces no se ha vuelto a girar. Recordó que este mismo hecho se lo explicó en febrero al alcalde de Guadalajara y ha expresado que la intención de todos es que los vecinos vuelvan cuanto antes a sus casas. La consejera también recordó que han existido tres casos de inquilinos que se encontraban en situación irregular. Aclaró que de uno no se han tenido noticias y los otros dos se han tramitado a través de las ayudas de bienestar social ya que la reubicación o rescisión de contrato no se podía barajar debido a que no eran adjudicatarios de las viviendas ni habían formado parte del proceso desde el listado de demandantes. De esta forma dijo no se puede hablar de desahucio cuando no eres el propietario de una vivienda. La consejera también avanzó que se está redactando el informe del diagnóstico global del edificio que trasladará el mejor proyecto técnico de rehabilitación para devolver al edificio las condiciones de habitabilidad. La responsable de Fomento ha agradecido todo el trabajo y colaboración de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara que junto a los de Jicamán y a la empresa contratada han marcado la hoja de ruta de los informes que han conducido posteriormente a la toma de decisiones. En todo momento continuó no ha habido peligro de derrumbe o colapso mientras que sí se encontraron deficiencias en la escalera central problema que fue atajado el mismo 13 de enero.